Sonora, guión la confrontación por parte de las autoridades de seguridad pública contra miembros del crimen organizado tiene hasta el momento un saldo de 11 muertes violentas de policías tratándose de nueva agentes que se encontraban activos en distintas corporaciones y dos retirados. Durante el 2018 la violencia en Sonora ha ido en aumento debido a la pelea de plaza en el sur del estado entre integrantes del cártel Gente Nueva Salazar y el cártel Jalisco Nueva Generación. Por lo que municipios como Álamos, Yesira, Cajeme, Empalme, Guaymas y últimamente Hermosillo se han visto cubiertos por una ola de asesinatos y cuerpos destazados. Pero los homicidios ya no son solo entre el narcotráfico, sino que ha alcanzado elementos y personal de seguridad pública de la entidad. Actualmente, en Sonora, el riesgo para ejercer la labor policíaca es Yegora, Bacum, Obregón, Guaymas, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales y Empalme, pues son los puntos de conflicto donde se han presentado sucesos. Ayer, en la colonia Arcoiris, de la capital, Hermosillo, un policía municipal fue ejecutado a balazos por sujetos armados, después de que le cerraron el paso sobre la avenida Libertad y dispararon en repetidas ocasiones. Fue a las 8.40 horas de ayer cuando la víctima quedó sobre dicha avenida, entre la calle Jazmín y H, donde las autoridades acordonaron el área y solicitaron apoyo a servicios periciales. Al llegar la unidad del servicio médico forense, el cuerpo fue trasladado a un anfiteatro para comenzar con las averiguaciones correspondientes, mientras que los oficiales comenzaron una búsqueda por la zona. Cabe señalar que cinco individuos fueron detenidos por las autoridades estatales ese mismo día tras una persecución, y posteriormente quedaron a disposición del Procuraduría General de la República para seguir con las averiguaciones. El pasado jueves, las metralletas comenzaron a estremecer a la sociedad en el centro de Guaymas, mientras que la policía municipal se enfrentaba contra un grupo armado. Los oficiales de la unidad 181 realizaban un recorrido sobre la calle 9 y la avenida Aquiles Herdán, cuando escucharon las detonaciones y el intercambio de tiros cobró la vida de cinco uniformados. La primera víctima policíaca de este 2018 se registró el martes 3 de abril, en la costa de Hermosillo, Sonora, cuando un agente se enfrentó a tres individuos armados. En marzo, en Bacum, un elemento activo de la policía ministerial fue baleado junto a su esposa, lo que provocó su muerte al instante. En otros hechos, el lunes 5 de marzo, autoridades confirmaron el fallecimiento del supervisor de la Delegación 2 de la Policía Municipal en San Luis Río, Colorado, y en Empalme, sujetos armados asesinaron a un ex agente.